Muy bien amigos, señoras y señores, nosotros seguimos acompañados en ese día extraordinario con la Orquesta Internacional Nueva Sociedad Huancayo. Y ahora vamos a presentar otro éxito. Este es un tema extraordinario, un tema que indudablemente ha calado a los corazones más profundos de todo el Perú entero. Costa, Sierra y Selva va a bailar y gozar con este maravilloso éxito. Tema Boom Santiago 2022. Tomo por tu culpa. Adelante con el musical. Tomo por tu culpa. 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 ¡Suscríbete al canal! Atención Padrino, Madrinas, a la hinchada, al club de fans de la orquesta Todos desde muy temprano para despedir el Santiago como tiene que ser Domingo 16, los esperamos en el local de Río Olador de Huachipa ¡Feliz aniversario maestros de maestros! ¡Internacional nueva!